chicos vamos a encontrar una mina por aquí para ver si podemos buscar algo porque yo siento que no vamos a poder encontrar nada y bueno necesito necesito una poción ya que no traigo y pues si necesito una posición bueno yo creo que voy a ir a mi casa ya de una vez para ir a buscarla y bueno chicos para este vídeo tenemos que llegar a 5 likes para más vídeos de minecraft y bueno necesito que me digan cómo puedo conseguir mi esquina original porque no sé cómo no sé cómo ponérmela creo que aquí no sé creo que en esta nueva actualización no se podrá pero necesito que me digan cómo ponerme mi esquina a ver voy a voy a agarrar estos tres buenos 24 y aprovechando que no hay que no hay mobs aprovechando que no hay ninguno y a ver aquí no pues es él es lo mismo es lo mismo ya vamos a este pico ya se me va a acabar desgraciadamente se me va a acabar igual en esto porque se quedó flotando no entiendo no entiendo por qué se había quedado flotando eso de ahí si no lo había dejado si yo no lo había picado no entiendo qué fue lo que pasó a ver vamos a ver si puedo encontrar más cosas porque no entiendo a esta y según porque no entiendo ya me acordé a ver hoy aquí había hierro hierro había hierro por aquí a ver creo que ya es todo de aquí bueno yo digo que sí a ver vamos a ver cómo ve como hoy aquí hay carbón fíjense creo que ya se me va a quedar el pico es que como le usé mucho tiempo por eso ya se me va a acabar no 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 lo plaste se me va a acabar el pico como lo acaba y si ya tiene mucho tiempo que lo utilice se me va a acabar no no quiero que se acabe este pico poderoso de este pico poderoso 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 es poderoso y me lanzó si es poder poderoso y me lanzó ahora yo a ver vamos a buscar hoy eso no me lo esperaba vamos a buscar más voy a que hay carbón a ver aquí extra de carbón ni puro carbón no hay nada más sabía que aquí más por eso estaba picando porque sabía o ya vi ya encontré algo por aquí y encontré algo a ver no no podía caminar no sabía por qué pero no podía caminar eso es lo más raro que me ha pasado porque no pude caminar y lástima que no me pude traer el pico de diamante que tengo ahí por ahí escondido en caso de emergencia y esta es una emergencia ya se me va a acabar el pico esta es una emergencia necesito mi pico mi pico lo necesito pico no me refiero al pico de friday ni funky me refiero al pico de minecraft y aquí hablando de minecraft hay hierro si hay hierro por aquí a ver vamos a aplicar los y listo a ver tiene que haber más y más materiales si hoy ya me estoy encontrando muchos 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 materiales si me estoy encontrando demasiados a ver vamos a aplicar unos cuantos y si ya para que nos vayamos a la casa si es que podremos si no pues ya hoy continuaremos buscando y bueno ya vi carbón pero no sé cómo agarrarlo a ver se quitar esta lava de aquí porque si no me voy a quemar el ya saben que así que no me quiero quemar así que así que ya saben el ya saben que debería de ahorrar el la duración del pico para para las para los buenos miren mis materiales en lugar de estarlo gastando en el carbón lo estoy gastando en lugar de estármelo gastando en el hierro me lo gasto en el carbón y eso me quita más 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 mira aquí hay oro aquí hay oro oro vamos a picar el oro rápido porque si no me lo van a ganar y no quiero que me lo ganen hoy por aquí hay más qué suerte estoy teniendo a ver vamos a ver si por aquí en algún lado habrá más materiales vamos a buscar si es que encuentro porque a lo mejor y no va a ver a miren lo que encontré a ver no nos vamos a aplicar esto a ver esto es para que sea para yo pensaba que me ven con vi algo rojo pensaba que era lo de la esa cosa no sé cómo se llama pero vi algo como de color rojo y yo pensé en esa cosa si pensaba pensaba que si era pero no a ver bueno vamos a aplicar esto ya espero que no más no se me acabe no se me acabe no se me acabe no te acabes no te voy a acabar hasta que el vídeo termine no puede ser ya se me acabó no pues no puede ser el último no voy a tener que ir por mi otro pico pero dónde está mi no puede ser se me acabó y donde no pues qué voy a hacer ahora chicos ahora qué voy a hacer no se me acabó no a ver voy a dejar este bloque aquí para ver si encuentro el lugar no se me acaba el pico no puede ser y encima no puedo agarrar esto no lo puedo agarrar ya se me acabó ese pico por desgracia ahora como salgo de aquí no sé cómo salirme no hay aquí había más carbón cada que te debería de llevarme un pico de emergencia por si se me acaba el otro no no tengo uno de no no tengo ni madera para hacerme uno no puede ser chicos creo que no puede no 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 ven cuanto ya aú uy vean cuánto caro vean cuántas cosas estoy consiguiendo y ni siquiera las pico eso es lo malo ahora cómo me salgo cómo me saldría ahora ahora cómo me voy a salir eso es lo más desgraciadamente que no me puedo salir la próxima vez intentaré salirme con un pico de emergencia por si se me acaba el primero que el que estoy utilizando por qué es imposible y hasta también es imposible salir de aquí que no encuentro ninguna maldita salida no encuentro en una salida no la encuentro a ver necesito ver cómo voy cómo voy a hacer esto porque ni siquiera sé a ver necesito aunque una cuenta necesito tierra para ver si puedo hacer una torre y luego salirme de de este de este ahí cómo se llama de esta cueva no puede ser acabo de ver hierro no maldito hierro pero por qué me haces esto tú nada más lo haces para hay mi pico mejor no me lo recuerden porque si me lo siguen recordando van a ver creo que es todo de tierra bueno quedan los demás de ahí pero no lo voy a aplicar esto lo voy a utilizar para salir de aquí y yo digo que ya sería todo a ver si es que encuentro la salida no aquí arriba también había no la vi a ver carbón estoy atrapado no me estoy quedando atrapado pero por qué y encima estoy rodeado de tantas cosas no puede ser ay no aquí ya había estado pero ya había estado yo aquí ni modo no 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 me digas pero cómo cómo salgo de aquí ahora no la pasión no 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 menos mal que tengo otra listo aunque no sé para qué aunque en realidad ni siquiera sé para qué me tomo otra si ni siquiera tengo pico esa es la gran pregunta para qué me gasto otra otra poción si ni siquiera tengo pico eso es lo lo más desgraciadamente que ni siquiera tengo pico y no voy a poder salir de aquí hasta encontrar un un agujero no sé lo que sea pero necesito encontrar algo para salirme de aquí ya me quiero salir por favor que no no puede ser estoy encontrando media ya pase por aquí creo que si no me digas que si pase por aquí no me digas no me digas que sí siento que si ya he pasado no puede ser no chicos no puede ser ya pase pero por qué no me puedo salir no puedo salirme no no necesito encontrar no hay este ya lo había visto creo ah me olvidé la caja ya en la casa me olvidé mi caja en la casa no puede ser no aquí había oro no había oro aquí a ver necesito tapar esto con a ver aunque sea para saber dónde está si es que lo puedo encontrar a ver si está esto así como lo dejé es donde está aquí el oro bueno chicos no puede ser encuentro minerales y luego se me acaba el pico no puede ser y luego es que encima estoy rodeado de hierro y ya no sé qué hacer necesito encontrar una salida por favor ayúdenme necesito encontrar una salida urgentemente y y bueno voy a ver qué puedo hacer si puedo encontrar una salida está bien pero necesito buscarla ya ahorita mismo necesito buscarla que ella Gracias por ver el video.